Música Mi hija mayor también sufrió maltrato por el director porque sus compañeritos nada más así la acusaron que andaba de novia aquí en la escuela entonces él la agarró contra ella y otra compañera entonces la insultó, la maltrató, entonces dije no es que la niña así, así bueno la maltrató y le dijo hasta donde pudo a ella y a la otra niña adelante de padres que estábamos ahí en la dirección porque veníamos padres a otra cosa Este, ¿tendrá usted el nombre del director? Pedro Hernández Rivera ¿Qué es lo que usted pide como madre de familia de esta escuela? Pues que sustituyan al director porque la verdad nunca habíamos pasado esto siempre hemos trabajado bien, yo a la niña le digo ya está en segundo de secundaria y nunca había pasado esto y como me dijo su papá, ¿por qué la exhibió? Tenía que haberte llamado y nada más a ti y decirte lo que la niña andaba haciendo yo confié en mi hija, yo no le pegué ni le dije, le digo mi hija dime la verdad, dime que hiciste no pues nada más fue esto ¿y por qué no me lo dijiste ahí con el director? pero viste cómo me trató, cómo, cómo, pues sí, yo de momento me agarró así digo es que él su obligación era haberme mandado a traer y nada más hacerlo contigo y conmigo y su papá no tenía por qué exhibirla porque eso es un delito hay maestros que también los trae a raya, o sea, él dice una cosa y después es otra y ellos no pueden trabajar con él de esa manera y como madre de familia a mí tampoco me gustó cómo me maltrató a mi hija, cómo me la insultó claro, claro porque como le digo, su papá me dijo eso es un delito ¿el puede dar el nombre de la escuela? Escuela Úrsula Galván ¿de la comunidad? de la comunidad de Chiltoya ¿perteneciente? perteneciente al municipio de Jalabo si no, nos vamos aquí, es que no lo hicimos aquí ¿nos vamos? oh, es verdad no, por si sé que así que así que así que así la milion a wieder a la rather a region a a a ¡Gracias!